¡Gaucho! ¡Gaucho riéndose! Alguno me gritó y se burlaba Y no saben que fue el gaucho quien defendiera mi patria Fue el sudor de sus abuelos que con sangre regaban Esta tierra que hoy encuentran con gran riqueza formada Pero esas burlas me olvido Cuando escucho una guitarra Jovencito de mi suelo quiero hablarte cara a cara No soy quien pa' aconsejarte pero si me escuchas gracias Si es que te llega el amor Cuidad con la novia blanca Porque sus besos son brujos y el corazón te arrebata Tómate mejor un vino, nunca te drogues por nada La juventud, la juventud, la muerta, sol, te ilumina el mañana Hemos el pueblo argentino deposita la esperanza En el libro de la historia escribamos otra página Porque defender lo nuestro es querer a nuestra patria Si sabes de donde vienes Bien sabrás pa' donde marchas Por ser hijo de la abuela Siempre me alejo de casa dejando a mi linda madre Secándose alguna lágrima porque para ella mi vida Es difícil de aceptarla pero hay un amigo fiel Que en la abuela me acompaña Es que en muchas madrugadas Escucho mi voz quebrada Disculpe, disculpe si a los pilar y humilde canto me ollagas Canto que las indomables serán por mi origen pampa O porque bebí el dolor esa de una madrugada Porque mis venos señores Brota sangre de una raza El color celeste y blanco Que es el poncho de mi patria mayor La tarde que es tan preciosa Y consonante muriendo Saben que la estoy mirando Se lo puedo ni aclarar Y es cierto de que escucho los versos de Diego Y es cierto, compañero, que me hace resollar Me siento emocionado Me quedará este recuerdo Aunque marcha el tranco lerdo Ya queriendo aquí volver Y es cierto, marcho adelante Si sigo, yo no lo pierdo Pa' acompañarlo mi hermano del mañana De la ser Primera vez que lo encuentro Estimado camarada Abrazando a su encordada Con toda sinceridad Sepa que el gusto es mío El compartir de pasada Junto a Leo, un amigo Trenzamos en amistad Ya le pido a la vida Encontrarte nuevamente Nuevamente mi trabajo Compartirlo con vos Y es cierto de que la vida Se va a encontrar nuevamente Poniéndole la copla Levantando la voz En el planeta, señoras y señores Está el vato El de caballada Martín Vergara Es el hombre Así arrancamos Esta segunda tanta Del basto con encimera El parche viene después Que se acordaba Se acordaba el amigo Este chaparro del parche ¿Eh? Qué lindo parche Te pegaron ¿Eh? Te vas a acordar toda la vida De esa Bueno Atención Después en el 2 Como les decía Está para Ticho Danieli Sí señor Bueno, esa es la otra monta aquí Tengo el presente en el 1 Cruzó el Revenque Aquí está Martía Vergara Lo atajó con las escuelas Listo al Revenque Sotera Lo hizo cantar El cuarto Allá Lo llevó para el costado Le quiere acomodar la persona Lo porta arriba Acompaña El hombre Lo paró con el pecho Sonó la campana La yonta de apadrinadores Quedan con el hombre El brazo Martín Vergara El paro de Santa Fe Comanda Hace y media Arrancamos Vamos a estar con nosotros Pero en el baile señores Ahora sí Me voy Con el puestero Regresada Y la caballada El gran poro grande Besó el palen Que reculó Lo sacó Se lo empacó Acá para nosotros Ahí está Matías Campos El hombre Ginecea Lo acompaña Y toda la campana Arriba Sonó la campana Señores Regalar el aplauso Matías Campos El quinto del escenario Guino Ginecea Ahí está De troceros La caballada Atención Público Atención Que va a salir Se le comentó El señor Decía mi abuelo Y yo también Lo digo Porque así es El hombre de fe Ahí estamos Cruzó el Revenque Ahí está Tenique Que podía ser buena Salló mirando el paso Rebolé a la cabeza El pico Se me quedó Qué lástima Ayer No hay más hierba En el tarro La cosa de la gineceada Leo Pero echan Pero echan Echan las juntas de amadrinadores Nuestra mirada Dijero Bueno, bueno, bueno Nada fácil A ver el porrón Cuántas veces ha recostado Cuántas veces ha recostado En algún mostrador Más de un porrón Nos volteó por este hombre Sabe Leo Lezana del porrón Lo conoce al reservado Y acá para adelante Hará lo posible De hacer una buena Una buena monta Y que gane también el público Ahí está el porrón Medio se inquieta El capataz de campo Dice Se va nomás Se va nomás Ahí está el porrón Salló Levantó Polvadera No espuma Ahí está el porrón Viejo Lista Che Veneo Lezana Allá en los tiros Bien arriba Lo encontró Lo paró Con el pecho Bueno, bueno Regalarle el aplauso Yo sé que el criollo es local ¿Cómo andas querido hermano? De acá del suelo Eterriano Es audaz Para acá Y acá lo tengo Ahora sí Acabodada Arrancó a los grandes Ambas Acaballadores Sontacubos Eres una minibanda Eres una minibanda Mira querido Mira acá fue el árbol Salló por la coca El árbol Se quedó Bueno Agarren nomás Ampadrinadores Cantones Ampadrinadores Es cierto Salló Macaca ¿Usted qué piensa Ayuné? Y no es que le haga cartel Pero la idea Sí amada Vamos a ver qué es lo que pasa Me voy del palo número uno Me voy con este Gastón de Encina Atención señores Que está para pedir Se persignó Echa para adelante Lo pasó por El capatá de campo El uruguayo Le voy la roja Y va a ser visera Con el rebenque Y de momento a otro Entran las emociones Por supuesto Y aquí Ahí salió Che Va castigando el hombre Y esfuerza Va por la palizada Y va linda Che Y entran los apadriones Y es tiempo de jineteada Y le regalamos el peso Y le regalamos el peso El aplauso Está en el Chaqueche Quintal del norte Entreriano Ahí está uno de los campeones De esta patria En uno de sus reservados Ahí lo tiene El intocable De la marca de Jacobo Gustavo Quiere ganar el aplauso Y es tiempo de jineteada Es en el viejo Gatiao Que sigue dando alegría Se van a disparo Número 3 Cuando ya comienza A morir la tarde Son las últimas Que nos quedan de la fiesta Hay que aplaudirlo Y a lo grande Al chino Porque en este encuentro Hemos tenido Casi 120 motas Entre los ruedos Entre el broche de oro Feliz cumpleaños Chino Año Este aplauso de toda la gente Que lo cumpla Muy feliz hermano Yo creo que tengo un instante Andando por el camino Con toda esta viola de pino Sabe que marco Es tú Ahí estamos señores Me voy con el Rufino Pereira Está el peluche Está la del palo número 3 Vamos muchachos Que ya sonó la campana A ustedes los estamos esperando Son las últimas Son las últimas Que nos quedan De la categoría Bosto 10 Ayudemos entre todos Para poder terminar La jineteada Y disfrutar de la bailanta Se van a dar el palo 3 Atención señores Se va Rufino Pereira Se lo pidió al tostado Pico para adelante Allá le toma la imagen Danilo En el centro del campo Lo acompaña Rufino Queriendo ganarle Y esperando el tiempo De gireteada Tiene una beba preciosa Mi buen amigo Rufino Y son terceros De la marca de Escobar Vamos Alejandro Acosta Allí está Alejandro También en el palo número 1 Ese es el tuyo Jorge Jorge Vega Palo número 3 Vamos que son las últimas Que quedan Apuremos muchachos Entre todos Se va señores Damián Carrizo Se va la del palo Número 3 Atención señores Ahí está Me voy el palo de medio Damián Carrizo Y el tero de la marca de Escobar Salió el blanco Salió a jugarse Damián Y así lo tenés En la categoría de los bastos Y el cimera Acompañándolo con el revento Pero él llega al tiempo De gireteada Lo que estoy comprendiendo En un día de festival Decirlo no queda mal Mi querido compañero En la forma de despedida Nos vamos despidiendo Nosotros también Para darle después Y continuidad a bailar Por el corazón Lleno de alegría Ahí está Alejandro Acosta Lo sacó a los grandes El camarote Lleva por nombres reservados Dentro arriba Se lo llevó Lo volvió al lomo Mira que linda La nota Vaya por el medio del campo Sí Alejandro Acosta El nación por otro lado Hoy radica en esta zona Es muy buena su persona Y arriba del reservado El pueblo El pueblo paisano De los vasos del lugar Nunca se atrevió A pintar En presencia De un anciano Hoy en el concierto urbano Se me libero escolar Impunemente fumar Ante la presencia De un padre De un abuelo De la madre O en la mesa De un hogar Alguna mujer Coe de la muerte Coe de la muerte Lo enterado Si hace un hombre Pinta lo mismo que un hombre Se enrique en una taberna Se sienta Cruzan las piernas Como el hombre Para juzgar Los abotos de montar Los abren Por ahí las botas Cualquier deporte Le gusta Más que el calor De un hogar Ayer en un itinerante En la sierra Aún es llano Con el sombrero Una mano Saludamos Un semejante Y un bocito estudiante Que aspira a ser un retrato Se cruzan por nuestro lado Y miramos a la cara Lo mismo que Si constiaron los postres De un abrazo Y la educación Presente Aquí se achicaron Un viejo padre En el otro consejo Bocito semejante Si cabe el desobediente Dentro de la educación Se ejerce una devoción En lo mayor De los casos No lo cambio Por los besos De mi vieja tradición Señores Como este que va A lo grande Como para cerrar la tarde Para que la gente Aplauda Que lo lleve El costado Le ganamos Jorge Vega Bueno Mi querido revista Con el revista En alto Los Capataces de campo Hasta la vuelta Le dice Hasta Que Dios Y la Virgen Nos vuelva A dar la suerte De podernos Encontrar En algún otro festival Ahí están Los encarriadores Los apadrinadores Toda la gente De la Maroma Amparo Se disfrutaron Ahí al medio Fuerte el aplauso Gracias Gracias porque Todo hasta el momento Ha salido Perfectamente Gracias Con honor El Chino Alves Por haber permitido Compartir la fiesta Feliz cumpleaños Chino Así te aplaude La gente Los que no te han saludado Todavía Aquí cumplió Con su fiesta Con las montas Y en lo posible Con algunos más Que se sumaron Fueron 120 montas Con mi vida En todo el día De jineteado Campo Alves En sus 12 años Y en el cumpleaños De Chino Que son más que 12 Si señor Bueno Chano querido Muchísimas gracias Aquí están los premiados Del Campo Alves En nombre De los jinetes En nombre Del Chino De Elba De Lalo De toda la familia Gracias por acompañarlos Vamos A regalarle el fuerte aplauso A estos jinetes A los que hicieron posible La fiesta Y al Chino Alves ¡Muy feliz cumpleaños Chino!